En la cuadra 6 del Girón Huamanga, en La Victoria, una mujer fue intervenida tras ser acusada de vender droga al menudeo, ¿no? Era la que vendía droga en el barrio, ¿no? Y en el registro domiciliario, los agentes del Escuadrón Verde cobraron allá casi 2.000 quetes de pasta básica de cocaína. Kelly Olivares Rubio fue seguida por la policía desde hace algunos meses y finalmente, una vez capturada, fue trasladada a la comisaría donde ahí la policía continuará con las investigaciones. Pero detrás de estos microcomercializadores hay toda una cadena productiva, ¿no? Y un pejoro al cual también deben seguir.